Vamos a trabajar con dos aguas mágicas. Es muy importante que seáis concentradísimos y que le mandéis al vaso energía, porque no va al sol. Todos mirando al vaso y vamos a contar. Me imagino que contaremos entre 20 y 25 segundos. Cuando yo mezcle las dos aguas mágicas... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, cuatro. Entre 20 y 25 segundos.